1, 2, 3, 4 Si en el cielo la luna ves Sabrás que pienso en ti por las noches Si el sol se pone en su lugar Pienso en ti al despertar Si la lluvia ves caer Entonces pienso en ti en tus temores Si el viento escucha soplar Pienso en ti y en tu cantar Y así los días pasarán Y yo te extraño más y más Y así los días pasarán No habrá segundo que no he de contar Para poder sostenerte en mis brazos No habrá tiempo que nos separe Mi vida que no he de esperar Te he de volver, volver a ver Te he de volver, volver a ver Cuando la tempestad acabe Se nos tuya hasta el final Te he de volver, volver a ver Te he de volver, volver a ver Aunque los cuerpos no se toquen más Los corazones juntos latirán Latirán No habrá tiempo que nos separe Mi vida que no he de esperar Mi vida que no he de esperar Te he de volver, volver a ver Te he de volver, volver a ver Cuando la tempestad acabe Estás tuya hasta el final Más tuya hasta el final Te he de volver, volver a ver Te he de volver, volver a ver Te he de volver a ver Vuelver a ver Aunque los cuerpos no se toquen más Los corazones juntos latirán Amén.